China defendió el jueves el inusual ensayo de un misil balístico intercontinental en el Pacífico Sur, ocurrido un día antes. Esta prueba en la que se utilizó una ojiva ficticia fue la primera de este tipo en décadas y generó protestas en varios países de la región. Los misiles balísticos intercontinentales figuran entre las armas más potentes del mundo y son capaces de transportar cargas nucleares devastadoras. El lanzamiento de un misil balístico intercontinental tiene por objetivo probar el rendimiento de nuestras armas y nuestro entrenamiento. Es un ejercicio legítimo y rutinario. La política nuclear de China es muy estable, coherente y predecible. El portavoz negó que China esté enfrascada en una carrera armamentística y aseguró que la política nuclear del país consiste en no usar en primer lugar armas nucleares, sino hacerlo eventualmente. solo en caso de autodefensa. Además, enfatizó que Pekín ha prometido no usar ni amenazar con usar armas nucleares contra estados no nucleares. P.O.A. Navy. P.O.A. Navy ship Xu Chang from the forest. P.O.A. Navy. P.O.A. Navy ship Xu Chang from the forest. P.O.A. Navy ship P.O.A. Navy shipче P.O.A. Navy ships P.O.A. Navy ship